Gracias. Y también quisiera agradecer a Laura la generosidad y la amabilidad de venir y a todas vosotras y vosotros por vuestra asistencia y vuestra escucha. Bueno, no quisiera quitarle tiempo a Laura. Ya sabéis en qué contexto está inscrito este seminario. Es lo que dicen las mujeres textos, narrativas, lenguajes que se dividen en diversas sesiones y a lo largo de estos cuatro días, de estas cuatro jornadas, en las que trabajamos lo que dicen las mujeres a través de textos vistos de forma histórica, de cómo han sido construidas o hemos sido construidas las mujeres a través del saber, a través del poder, a través de la ley, a través de la ciencia, y cómo ha sido legitimado este discurso que nos ha excluido durante siglos y siglos del lenguaje, del espacio público y del propio derecho a nuestro cuerpo y a nuestro lenguaje también. Bien, en este seminario estamos tratando todos estos aspectos, estas configuraciones semánticas en que hemos sido inscritas las mujeres, pero también las maneras, como dice Marilis, que tenemos de gracias a todas aquellas que nos han precedido ya desde la Revolución Francesa, incluso antes, incluso antes de tantos y tantos grupos, asociaciones feministas, y que nos han abierto el camino en una lucha, no sin violencia, para ocupar el espacio que ocupamos actualmente. Ahora quisiera presentar a Laura Freixas, que va el contenido de su lectura, de su conferencia, es el papel de la cultura en la desigualdad, el des entre paréntesis. Laura Freixas, hay que incidir en la fecha en que ha nacido, en el lugar Barcelona en 1958, ya que ella sí lo desea frente a tanta ocultación de nuestra edad, como si no pudiéramos ser ya mayores y tener una edad y algo que decir, hubiera que ser jóvenes. Ha publicado novelas, libros de relatos, ensayos, una autobiografía y un diario. Ella es escritora, es editora también y crítica literaria, trabaja en, bueno, publica en diarios como La Vanguardia y también en El País. Ha desarrollado una intensa labor como estudiosa y promotora de la escritura y la literatura de mujeres. Imparte regularmente cursos y conferencias en instituciones españolas y extranjeras, especialmente en universidades de Estados Unidos. Sus últimos libros publicados son la novela Los otros son más felices, un diario Una vida subterránea, que también es muy elocuente, ¿no?, una vida subterránea, diario 1991-1994 y la colección de ensayos El silencio de las madres, que son temas que también hemos tratado en el seminario, el silencio de las mujeres, la subalternidad, el otro espacio donde hemos vivido y hemos transcurrido. También preside la Asociación Feminista Clásicas y Modernas para la Igualdad en Género y en la Cultura. Muchas gracias, Laura, y muchas gracias a todas vosotras y vosotros por estar aquí. Hola, buenas tardes. Muchas gracias al Museo de San Telmo, muchas gracias Marilís, muchas gracias Piedad por esta invitación, esta oportunidad de estar aquí hoy con vosotras y gracias a vosotras por vuestra asistencia. Desde sus inicios a finales del siglo XVIII, el feminismo, ese hijo no deseado de la ilustración, como lo define Celia Morós, exigió tres tipos de igualdad que creía condiciones necesarias y suficientes para alcanzar la igualdad real. Esos tres tipos de igualdad eran la igualdad educativa, la igualdad jurídica y la igualdad política. A lo largo de todo este tiempo hemos ido conquistando esos tres tipos de igualdad. Ha sido una conquista larga y, en el caso de España, bastante reciente. La igualdad política con el voto data de 1931. La igualdad jurídica de derechos civiles data de 1978. Y la igualdad educativa se conquista en los años 90, cuando empieza a haber más licenciadas universitarias que licenciados. Sin embargo, esas tres condiciones que parecían necesarias y suficientes para la igualdad real, han resultado ser necesarias, sí, pero suficientes no, puesto que, obviamente, no hemos alcanzado la igualdad real, ni mucho menos, como lo atestiguan desde la brecha salarial hasta la violencia contra las mujeres. Entonces, tenemos que preguntarnos qué es lo que ha fallado. Y, evidentemente, la respuesta o una de las respuestas está en la cultura. La cultura sigue transmitiéndonos un mensaje de perpetuación, naturalización, justificación de la desigualdad. Un mensaje constante, omnipresente y que, además, es inconsciente y, por lo tanto, lo aceptamos tanto mejor cuanto que no nos damos cuenta de cuál es este mensaje. ¿Dónde está la cultura? ¿Dónde podemos buscarla para analizarla y someterla al microscopio? Está en todas partes, hay muchas formas de cultura, pero hay una forma de cultura que va a ser el hilo conductor de esta conferencia porque es la forma de cultura básica, esa que compartimos todas y todos y que actualizamos y usamos constantemente, incluso las personas que no leen literatura, no van al cine y, suponiendo que existan, pues no ven televisión ni publicidad. Hay una forma de cultura que es, como digo, constante y de la que no podemos prescindir, que es el lenguaje. ¿Y qué nos dice el lenguaje sobre el papel relativo de hombres y mujeres? Entonces, empecemos por la definición. Uy, qué pequeño se ve esto. ¿Se puede ampliar o se puede hacer más grande? Bueno, supongo que no, yo voy a seguir. Bueno, ¿qué nos dice el lenguaje sobre hombres y mujeres? Lo primero que nos dice es que hombre es ser animado, racional y, bajo esta acepción, se comprende todo el género humano. Mientras que mujer es solamente persona de sexo femenino. Por lo tanto, el primer principio que nos transmite la cultura es que el hombre es el todo. Hombre es, a la vez, varón y ser humano. Es decir, que el ser humano es masculino y el hombre es lo humano, mientras que la mujer es solamente una parte. Y este principio general, abstracto, tiene muchas ilustraciones figurativas, como explica Patricia Violi en su ensayo El infinito singular. Por ejemplo, si vamos a buscar los ejemplos de la literatura y para tener una visión de conjunto recurrimos a los manuales o diccionarios de literatura universal que reúnen los argumentos y personajes que se repiten en distintos países y distintas épocas, que son constantes, ¿qué es lo que encontramos si los vemos con perspectiva de género? Pues bien, hay una serie de personajes que se repiten a lo largo y ancho de la literatura de distintas épocas y distintos países, como son el avaro, el misántropo, el traidor, el peregrino, el artista, el antihéroe. Estos personajes se definen por características que son humanas, no son sexuadas. Es decir, no tienen nada, en principio, de particularmente femenino o particularmente masculino. Por lo tanto, cabría esperar que se encarnasen indistintamente y en la misma proporción en hombres y en mujeres. Es decir, que la literatura universal nos presentara avaros y avaras, traidores y traidoras, y así sucesivamente. Sin embargo, no es el caso. La inmensa mayoría de los personajes de la literatura universal son masculinos. ¿Qué pasa con los personajes femeninos? ¿Es que no existen? Sí, existen. Vamos a ver cuáles son. Son muy pocos. Por ejemplo, la bella indiferente, la mujer fatal, la solterona, la amazona. No solo son muy escasos, sino que, como ya os habréis dado cuenta, no se definen por características humanas, sino exclusivamente por su relación con los hombres. Esto en cuanto a la literatura, pero mucha gente no lee literatura. Sin embargo, esta visión del mundo en la cual lo humano lo encarnan hombres y las mujeres son muy pocos personajes y definidos por su relación con hombres, es una estructura fundamental que encontramos en cualquier manifestación, casi cualquier o la mayoría de manifestaciones culturales, incluidas las primeras manifestaciones culturales a las que tenemos acceso cuando somos pequeñas o pequeños, por ejemplo, en los pitufos. No sé si alguna vez habéis reparado en ello, pero ese libro, que es el primero que yo recuerdo haber leído, nos presenta una población formada por un buen número de individuos, no sé, treinta quizá, que encarnan distintos papeles y que todos ellos son masculinos. Hay incluso un pitufo cocinero y un pitufo coqueto. Es decir, ellos tienen todos los papeles y hay un solo personaje femenino, la pitufina, que, aparte de barrerle la casa al gran pitufo, tiene por función fundamental esta. Es decir, hay una sola, hay muchos personajes masculinos, hay un solo personaje femenino y la función del personaje femenino es hacerle la vida grata mediante el amor y, bueno, el sexo pitufo, no sé muy bien cómo es, pero se puede suponer que hay algo sexual ahí, a los varones que son los protagonistas. Y lo mismo sucede con otro clásico infantil que es Asterix. Vemos aquí nuevamente esta representación del mundo en que todos los papeles los tienen hombres, ellos tienen distintas profesiones, hay un bardo, un guerrero, un sacerdote, un jefe, tienen distintas configuraciones físicas, los hay gordos, los hay flacos, son viejos, son jóvenes, ellos monopolizan la representación del mundo y hay nuevamente casi un solo personaje femenino que vuelve a ser como la pitufina, o sea, con la misma melena rubia, joven, monísima y tiene también la misma función. Y este es el esquema fundamental que vamos a encontrar en todo tipo de productos culturales, por ejemplo, pues una película para niños, Zipi y Zape. Vemos aquí nuevamente personajes masculinos de distintas formas físicas y de distintas profesiones y edades y un solo personaje femenino que está en segundo plano o en esta película, Iron Man, donde nuevamente los hombres tienen distintas funciones, hay un sacerdote, un científico, un guerrero, su físico en algunos casos no se ve muy bien porque no es demasiado importante y sin embargo hay solamente dos chicas que son jóvenes, son muy monas y que al principio de la película, luego os contaré por qué fui a ver yo esta película, al principio de la película aparecen vestidas y en posición vertical, pero naturalmente al final ya están en posición horizontal, medio desnudas, no del todo porque es una película apta, y chillando para que él la salve de no sé qué. ¿Por qué fui yo a ver esta película? Porque mi hijo adolescente quiso verla y yo no pude ofrecerle, porque no la hay, una alternativa. Es decir, una película hecha también para adolescentes y también con todos los recursos y medios de Hollywood, estreno planetario, merchandising, publicidad, etcétera, etcétera, pero que propusiera unos valores distintos, unos valores más igualitarios. Y lo mismo en las películas para adultos, como estas dos, que fueron dos de las que recibieron premios Goya el año pasado y de las que tuvieron más público. El esquema es siempre el mismo, una visión del mundo en la cual los protagonistas son hombres, el gran tema son las luchas entre hombres, luchas y alianzas entre hombres, que es el tema tradicional por excelencia, el tema de la guerra, de las competiciones deportivas, del fútbol, etcétera. Y hay una serie de personajes femeninos mínimos, muy pequeños, y que son como satélites que giran en torno a los hombres que ocupan el centro del escenario. Por lo tanto, ya estamos viendo algunas características de cómo la cultura define y sitúa a los hombres y a las mujeres. Los hombres se definen por sí mismos, por lo que hacen, si son avaros, si son traidores, si son sacerdotes, si son poetas, si son jefes. Y también se definen por sus relaciones con otros hombres, el jefe, el subordinado, los que luchan, los que se alían, los que se traicionan. Las mujeres, en cambio, no se definen por sí mismas, ni tampoco se definen por sus relaciones unas con otras, sino, fundamentalmente, siempre, esa es la norma, por sus relaciones con un hombre. Son la mujer de, el ligue de, el objeto de deseo de. Por lo tanto, tenemos una segunda característica. O sea, ya hemos visto que la primera característica de la definición cultural de hombres y mujeres es que el hombre es el todo y la mujer es la parte. Y la segunda es que el hombre se define por sí mismo y entre hombres, por su relación con otros, mientras que las mujeres se definen, como esta frase es de Ortega y Gasset, seres para otros. Bueno, él no lo hacía con ninguna intención crítica. Es decir, las mujeres se definen por sus relaciones con los hombres. Y esto es un principio que impregna todo tipo de manifestaciones culturales. He ido trayendo ejemplos un poco al azar, intentando cubrir distintos campos. Este, por ejemplo, es un libro que se publicó el año pasado, me parece, en Barcelona. Se llama Musas de Barcelona y es un libro ilustrado donde se supone que las protagonistas son las mujeres porque habla de 25 mujeres que han sido importantes en la historia de Barcelona. Pero, ¿con qué criterio elige a esas mujeres? O sea, ¿son importantes? ¿En qué sentido? ¿Por qué? Bueno, porque todas ellas fueron musas de un hombre. Es decir, todas ellas, incluso alguna, ya rizando el rizo, resulta haber sido musa de una mujer que es ella misma. O sea, porque aparecen aquí algunos autorretratos de pintoras. Pero está tan anclada la idea de que la mujer no hace nada por sí misma, sino que siempre es un objeto pasivo del verdadero sujeto de la historia, que incluso en ese caso se definen como musas. Es decir, las mujeres que aparecen en este libro son mujeres que inspiraron obras artísticas, ya fuera pinturas, esculturas o fotografías. La cosa llega al punto de que una miliciana de las brigadas internacionales, es decir, una mujer que se juega la vida por sus ideas, que coge un fusil, que se va a la guerra, aparece aquí en tanto que musa de un fotógrafo, pues porque era muy mona y porque, aunque ella tuviera el fusil, lo que importa es quién hizo la foto, que era un señor. Y el mismo principio lo analiza Juana Gallego en este libro mostrando cómo la prensa presenta a las mujeres y a los hombres. Estos ejemplos a mí me gustan mucho porque demuestran hasta qué punto es falsa la idea de que la cultura se limita a reflejar la realidad y, por lo tanto, la cultura es machista solamente en la medida en que la realidad es machista. Vemos en estos ejemplos cómo la cultura impone sus propios filtros. Por ejemplo, la prensa nos presenta a los hombres definidos por sí mismos y a las mujeres definidas por su relación con los hombres. Por ejemplo, en estos titulares, la viuda que hundió a Gordon. Bueno, esta señora debe tener un nombre, pero aparece como viuda de y hundidora de. La Mandela de Myanmar. Esta señora es muy conocida, es Ansu Yi o algo así, pero la presentan con referencia a Nelson Mandela. La pequeña Pavarotti. Y luego, este titular que a mí me encanta porque está tan claro. El titular dice un islamista, su mujer y su hermana mueren en un atentado suicida en el Cairo. O sea, ved como aquí tenemos una realidad absolutamente igualitaria, es decir, tres personas que han hecho exactamente lo mismo, matar y morir por sus ideas. Sin embargo, la cultura nos da esta información pasada ya por el filtro de los estereotipos patriarcales en los cuales el protagonista es él, el que se define por sus actos y por sus ideas es él y ellas, que han hecho exactamente lo mismo, se definen solo por su relación con él, accesorias y subordinadas, y naturalmente en el futuro libro de historia el protagonista será él, ellas pasarán a la nota a pie de página y luego desaparecerán. Otro principio que inspira la presentación que la prensa hace de hombres y mujeres, ellos hacen, ellas son y además ellos tienen nombre y ellas encarnan figuras genéricas en titulares como estos, la reina de París contra la princesa del agua, la sirena de Europa, las damas de los ocho mil y ellos son individuos y ellas son género, por ejemplo, en titulares como esto, ellas toman el poder, ellas no tienen más riesgo de cáncer, ellas tienen el control, o sea, este genérico ellas no tienen un equivalente masculino, se podría encontrar, pero en la práctica no encontramos titulares en que hablen de ellos, porque ellos no son ellos, ellos son nosotros, es decir, ellos son el sujeto implícito, como en esta campaña ahora contra el cáncer de mama en que hay unos contenedores para reciclar vidrio y dice reciclemos por ellas, es evidente quién es el sujeto, el nosotros de la ciudadanía, nosotras somos siempre el otro. Por lo tanto, otro principio que vemos en la cultura es que el hombre es visto como individuo y la mujer es vista como género. Como dice nuevamente Celia Morós, ellos son los iguales, son individuos que, por lo menos en potencia, valen tanto cada uno de ellos como otro, mientras que nosotras somos lo que Celia Morós llama las idénticas, es decir, está esta idea de que las mujeres en el fondo son todas la misma, no tienen identidad y son intercambiables. Y esta idea, nuevamente, voy a buscar ilustraciones figurativas del principio abstracto y lo encuentro en un bonito suplemento cultural, bueno, podría, o sea, estos ejemplos que os pongo son simplemente muestras, no son excepcionales, al contrario, pero son muestras que a mí me gustan mucho porque son muy ricas, por ejemplo, esta. Esto es la portada de un suplemento, o sea, de un número del suplemento cultural de ABC que salió hace un par de años. El título, no lo podéis leer, pero abajo pone Mujeres Best Seller. Es súper interesante porque se refiere a autoras que venden mucho, tipo Julia Navarro, y a las que ABC entrevista en páginas interiores. Y digo que es interesantísimo por muchos motivos. Primero, por esta asociación de mujeres con best seller. El periódico no ofrece ninguna cifra, ningún dato, ningún estudio que demostrase que las mujeres son más best seller que los hombres y tiene toda la razón en no citarlo porque no existe, porque esto es falso, pero o sea, no es verdad que las mujeres vendan más que los hombres. Se podría haber hecho perfectamente un suplemento hombres best seller entrevistando a Pérez Reverte o a Eduardo Mendoza, en fin, a cualquiera de los muchos hombres que venden mucho. Por lo tanto, ya de entrada esto es un prejuicio. En segundo lugar, un reportaje sobre estas escritoras lo podría haber ilustrado, como es la norma en general siempre, la fotografía de una de las autoras entrevistadas. Sin embargo, como, bueno, ahora no os puedo mostrar porque ya sería muy largo, pero hay muchos ejemplos de ello, la prensa es sumamente reacia a mostrar, la prensa, la televisión, en fin, la cultura patriarcal en general, hay un tipo de mujer que nunca se muestra que es la mujer mayor, especialmente la mujer mayor y poderosa, exitosa. Se muestra a hombres mayores y a mujeres jóvenes y guapas, pero hay un personaje que está ausente ahí, que digamos, la madre de esa familia no se ve nunca. Bueno, pero, como digo, no lo ilustran con la fotografía de una de las autoras entrevistadas, sino con una imagen genérica, es decir, las mujeres son género. De esta imagen no sabemos quién es, no es nadie en particular, pero por el maquillaje, por el rubio y, por si hiciera falta, por el rosa, está clarísimo que mujer lo es. Además, ABC, a estas escritoras, no las llama escritoras, las llama mujeres. Está la idea de que, en el fondo, la cultura es masculina y una mujer que escribe, bueno, ella dirá que es escritora, pero ser, ser, lo que es, es mujer. Sin embargo, uy, ¿y eso? Fijaos, sin embargo, cómo, en esta misma portada, aparecen en medallón, arriba, dos hombres que ellos sí tienen derecho, son dos escritores, y ellos sí tienen derecho a la imagen individualizada y al nombre. O sea, no pone escritores bestseller, ni hombres bestseller, sino, Julio Llamazares y no sé quién más. Si le damos la vuelta a este suplemento, veremos un anuncio que dice, en el día del libro regala la mejor literatura. Cuando se habla de mujeres, siempre se subraya que son mujeres, es decir, la identidad femenina es lo que, lo más determinante de las mujeres, es el hecho de que son mujeres. Cuando se habla de hombres, nunca se señala que son hombres. La identidad masculina se confunde con lo humano y, por lo tanto, se difumina, es invisible. Las mujeres somos vistas y juzgadas en tanto que mujeres, es lo que se llama el género marcado, mientras que los hombres no son vistos ni juzgados en tanto que hombres, sino que son vistos como escritores, o como jóvenes, o como catalanes, o como poetas místicos, o como lo que sea, nunca como hombres. Y aquí es el caso. Aquí no hay ninguna referencia a la masculinidad, sino a la buena literatura y, sin embargo, los autores de las seis novelas que vemos aquí anunciadas son todos ellos hombres y, en varios de los casos, en la portada, vemos la imagen de una mujer. La idea, una vez más, subyacente, inconsciente, es que el hombre es el sujeto y la mujer es el objeto de su creación. Ese es el estado natural de las cosas. Y aquí llegamos a otra idea también muy presente en la cultura, que es esa idea de la mujer como objeto. No solamente objeto del deseo, es decir, de una forma un poco metafórica, sino objeto de una forma muy material. Por ejemplo, como bien explica Luz Irigaray en Sex and Genres a través de las lenguas, el lenguaje tiene la idea subyacente de que no hay una pareja hombre-mujer creadora del mundo, sino que el mundo es creado por hombres y hay una isonomía entre las mujeres y los objetos. Ella pone algunos ejemplos como el músico y la música. O sea, el músico es el que compone música, el que crea música, pero la música no es la que compone música, la que crea, sino que es el objeto de la creación por parte del músico. Y eso pasa con muchos otros ejemplos como el crítico y la crítica o el segador y la segadora. Es decir, el lenguaje tiende a identificar la mujer con lo inanimado, lo pasivo, el instrumento, la herramienta, la máquina o la materia prima. Y esa idea, como digo, de que la mujer es un poco un ser inanimado, un objeto, la vemos mucho en la publicidad. Estos últimos años han aparecido en la publicidad chicos, jóvenes, que evidentemente no están anunciando esos calzoncillos por su coeficiente intelectual. Sin embargo, los hombres, incluso en ese papel un poco de objeto bello, siempre se representan enteros. Sin embargo, no es así con las mujeres a las que se puede trocear porque son objetos. eso no hace falta que os lo explique en relación al sexo porque es evidente, pero también se aplica a otra cosa en la que quizá no habéis reparado que es la maternidad. No sé si os habéis fijado con qué frecuencia, de hecho, es casi el 100% de los casos, yo desde que caí en la cuenta porque lo leí en algún sitio, lo veo por todas partes, desde los anuncios de gimnasio hasta los reportajes sobre maternidad subrogada, etcétera, etcétera, con qué frecuencia a la mujer embarazada se la representa sin cabeza. La idea, evidentemente, es que el sujeto allí es el futuro ser que ella va a dar a luz, pero que ella no es más que el objeto, es decir, el recipiente de ese ser. Y en el ejemplo que os he traído eso está particularmente claro porque se trata de una campaña de alguna ONG contra el SIDA, concretamente para que los niños africanos nazcan sin SIDA, para lo cual sus madres se tienen que tomar una medicación. Aquí pone hazte amigo de Malik. Bien, Malik todavía no existe, pero ya es un sujeto, tiene nombre, tiene futuro, tiene derechos y nos preocupamos por él. Su madre, no sabemos quién es, la que se va a tomar los medicamentos es ella, algún efecto tendrán probablemente, bueno, seguro sobre ella, sobre su salud, sin embargo, ella no tiene nombre, ella no tiene derechos, ella no tiene cara, si tuviera cara y ojos nos miraría, veríamos, podríamos adivinar cuál es su estado de ánimo, si está contenta, si no está contenta, interactuaríamos con ella de ser humano a ser humano y sin embargo nos cortan la cabeza y solamente aparece en tanto que recipiente que contiene al ser humano de verdad, al sujeto auténtico. volvamos al lenguaje y descubriremos otra característica de la interpretación que la cultura hace de los hombres y las mujeres y lo vemos en acepciones y en locuciones y en léxico como este que os voy a citar. Una de las acepciones de la palabra hombre es individuo que tiene las cualidades consideradas varoniles por excelencia como el valor y la firmeza. Y hay también adjetivos y locuciones que inciden en la misma idea. Hay cualidades varoniles, es decir, la asociación de lo masculino con lo positivo, con el valor. Por ejemplo, viril, caballeroso, hombre de bien, gran hombre, no existe la locución gran mujer o mujer de bien, podría, pero realmente no la recoge el diccionario o bien hombre de pelo en pecho o todo un hombre, no hace falta decir más. ¿Y qué pasa con las mujeres? Una acepción que recoge el diccionario de femenino es débil y además el lenguaje nos ofrece una enorme ristra de palabras aplicables únicamente a las mujeres sin equivalente masculino que son peyorativas. Por ejemplo, maruja, marisavidilla, arpía, bruja, no en el sentido de hechicera, sino de vieja bruja, pendón, lagarta, pecora, tarasca, mesalina, etcétera, etcétera, y una increíble variedad y increíble número de sinónimos de puta. En el caso del francés se ha calculado en más o menos 600. Es decir, antes en el seminario ha salido la pregunta de por qué las mujeres necesitamos deconstruir el discurso heredado, por qué nos importa tanto la voz del hombre, por qué no creamos nosotras nuestra propia voz y yo estaba pensando que no podemos, no se puede crear a partir de la nada y eso se ve claramente en el lenguaje, no me puedo inventar un lenguaje que diga lo que yo quiero decir porque no me entenderíais, no podría, no me serviría para comunicar. Tengo que utilizar el lenguaje que existe, puedo intentarlo cambiar, pero por el momento tengo que partir de ese y un ejemplo muy bueno es de eso que yo creo que las escritoras nos damos mucha cuenta cuando escribimos, eso de que el lenguaje habla solo y dice cosas que no queremos decir y que nos parecen, no nos gustan nada pero las dice, un ejemplo muy bueno es este, para decir que una mujer es promiscua y que esto está mal tengo los 600 sinónimos de puta y para decir que un hombre es promiscuo y que esto me parece mal no tengo ni una sola palabra. Pues bien, si el hombre es bueno per se, o sea, si lo masculino es positivo y lo femenino es negativo, esto nuevamente voy a buscar ilustraciones, ejemplos de estas imágenes y voy a ir un poco más allá. ¿Cómo es el hombre en este sentido de positivo, de un valor, de algo valioso? Pues es exactamente el hombre poderoso o empoderado, desde el Cid Campeador hasta la última película de Presidiarios. En cambio, en el caso de la mujer, la mujer es buena solamente cuando es sumisa y cuando está empoderada es mala. Es decir, el lenguaje lo que nos viene a decir es que la mujer tiende a ser mala de distintas formas, mala despreciable, mala ridícula, mala puta, mala malvada, mala arpía y eso siempre se asocia con el poder o la libertad. Y la única mujer buena es la que dijo hagas en mí según tu voluntad. Y en cambio, la mujer que no se somete es siempre presentada como una mujer malvada, manipuladora, el poder en la mujer siempre es visto como ilegítimo, sus consecuencias siempre son nefastas. Aquí tenemos un ejemplo señero, Medea, aquí interpretada por María Calas. Y esto también se puede ver, en fin, los ejemplos podrían ser miles, pero los he elegido un poco al azar, en la película Blancanieves, o sea, está clarísima esa dicotomía entre la mujer buena que es la sumisa, aquí no me acuerdo del nombre de la actriz, y la mujer mala. La mujer mala, aquí también está clarísimo, la mujer que tiene poder es mala porque ha conseguido ese poder con malas artes, de una forma ilegítima, manipulando, mintiendo, es una mujer malvada, ejerce, o sea, el poder en la mujer nunca es visto como algo positivo y admirable, nunca es heroísmo, sino que siempre es algo reprensible. Tiene además una característica muy interesante, que es que se la representa como una impostora, una imitadora del hombre, vemos aquí a Maribel Verdú vestida de hombre, y también es interesante ver que la mujer buena acaba violada y asesinada y la mujer mala también acaba asesinada. Dentro del patriarcado no hay salvación. Versión infantil de esto, la mujer buena es la sumisa, aquí vemos a la esposa del jefe Abra Raccursic en Asterix, o antes veíamos a Falvalá, que también era buena porque era muy mona y porque le daba un beso en la nariz a Obélix, y la mujer mala en versión infantil se presenta, bueno, se presenta como Cruella débil, por ejemplo, o se presenta, otra manera de presentar a la mujer poderosa es ridiculizándola. Si la mujer es mala, para que vuelva al recto camino de la sumisión, habrá que ejercer la violencia contra ella y una de las cosas que hace la cultura patriarcal en la que estamos es legitimar la violencia contra las mujeres. ¿Cómo? Presentándola como algo atractivo, erótico, festivo, frívolo, divertido, vamos a ver algunos ejemplos, el rapto de Europa, vemos, es una cosa muy bonita, llena de flores, Europa parece muy contenta de que la vayan, el toro la vaya a raptar y violar, desde eso hasta varias películas de Almodóvar que presentan violaciones muy divertidas o que presentan pues una situación de maltrato y de tortura como puede ser en Atame como algo muy sexy. Aquí tenemos un anuncio que evidentemente es la representación de una violación pero nos viene a decir que bueno, que si la violación es de marca pues tampoco está tan mal o el infame desfile de modas de David Delfín que nos presenta una escena que es bueno de tortura y de próximo ahorcamiento como una cosa sexy. Y dos ejemplos más de un anuncio de maletas o no sé qué y de un anuncio de un coche en que se veía a Berlusconi con tres mujeres atadas y amordazadas en el maletero. En síntesis, los principios de la cultura patriarcal son estos. El hombre es el todo y la mujer es solo una parte. El hombre es un ser para sí y entre sí es decir, se define por sí mismo y su relación con los otros hombres mientras que la mujer es un ser para otros que solo se define por su relación con los hombres. Los hombres son individuos y las mujeres en cambio son encarnaciones del mismo tipo que son avatares del eterno femenino es decir, los hombres son individuos las mujeres son género o sea, ellos son tienen cada uno su nombre y ellas son una mujer. El hombre es sujeto y la mujer es un objeto. El hombre es fundamentalmente bueno y la mujer es fundamentalmente mala. y por último en los hombres es un valor el tener poder en todas sus formas heroísmo rebeldía autoafirmación creación artística y en las mujeres en cambio eso es negativo y por último se justifica la violencia contra las mujeres. Y ahora me tengo que preguntar si toda cultura es patriarcal. Hemos visto hasta ahora cuáles son los principios de la cultura patriarcal y yo diferenciaría entre la cultura propiamente patriarcal que es sabemos que la realidad es patriarcal pero significa eso que la cultura tiene que ser patriarcal. Ya he explicado que no. La cultura patriarcal es la que presenta esa realidad patriarcal con una mirada que también es patriarcal. Es decir, adopta el punto de vista hegemónico, el punto de vista de quien tiene el poder que es el hombre heterosexual además con otros adjetivos y no critica sino que aplica esos valores esos criterios que acabamos de ver. Sin embargo existe una cultura que no sé si podríamos decir que es no patriarcal pero al menos no lo es tanto que es la que nos presenta esa misma realidad la realidad patriarcal pero con un punto de vista que no es patriarcal. Un ejemplo muy reciente de cultura patriarcal para que lo contrastemos con lo que voy a explicar ahora es esta película que vi anteayer que es patriarcal no solo porque la realidad esto sucede en Madrid hoy o sea la película está situada en la sociedad española actual y es patriarcal no solo porque la sociedad en la que vivimos lo es sino porque la película lo es. ¿Por qué? En primer lugar porque los protagonistas masculinos ocupan el 100% de la película y solo hay como un 10% en que sale alguna mujer o sea que eso ya es una distorsión respecto a la realidad la realidad no es así la realidad hay un 50% de mujeres aunque sea una sociedad patriarcal y luego porque ellos se definen por sí mismos sabemos sus profesiones uno es un actor y el otro es un profesor se define en el caso de uno de ellos por su enfermedad terminal y se define por su relación entre ellos ellos son amigos y además uno de ellos tiene un hijo entonces esto es lo que los define la relación entre ellos y luego las mujeres que aparecen tienen un papel muy pequeño y además se definen solamente por su relación con ellos no sabemos qué profesiones tienen eso no importa lo único que importa es que una es la ex mujer de uno de los protagonistas otra es la novia otra es un ligue otra es la que le cuida es decir todo gira en torno a ellos en cambio vamos a poner ahora ejemplos de una cultura menos patriarcal o crítica con el patriarcado como sería por ejemplo los cuentos de Alice Munro que nos presenta el mundo de las mujeres en una sociedad patriarcal pero lo que ella nos presenta es eso que normalmente no vemos que es cómo viven las mujeres y cómo se relacionan entre ellas lo que no veíamos por ejemplo en la película Truman y otros ejemplos de escritoras que muestran desde un punto de vista esa realidad patriarcal nos la muestran desde un punto de vista crítico Soledad Puertolas Najat el Hatchmi que a pesar del nombre es una escritora catalana yo misma lo intento hacer en mis libros en el cómic tenemos ejemplos como Persepolis como esta autora muy divertida que se llama Moderna de Pueblo y que hace una crítica bastante sarcástica de la sociedad actual joven española y con mucha perspectiva de género en cine vemos una manera de mostrar la violencia que desde luego no es la de Almodóvar o sea que no la legitima no la presenta como algo atractivo ni erótico ni frívolo ni divertido sino en toda su gravedad y Ciar Boyaín la prostitución también la vemos desde el punto de vista de las mujeres prostituidas en esta película y a veces también hay películas o obras literarias o de otro tipo creadas por hombres y que tienen una perspectiva de género y no son patriarcales por ejemplo esta película que supongo que conoceréis que a mí me parece estupenda Loreac y bueno ahora vamos a llegar a un punto clave que supongo que todas habéis estado pensando en algún momento ¿qué pasa con una obra? o sea ¿cómo interpretar en este contexto una obra como esta? como 50 sombras de Grey bueno os decía que hay cultura patriarcal y cultura un poco menos patriarcal que es la que tiene otro punto de vista sobre esa realidad patriarcal ese otro punto de vista puede ser puramente descriptivo pero desde el punto de vista de las mujeres por ejemplo la obra de Soledad Puértolas a mí a veces me irrita un poco porque es poco crítica con la condición de las mujeres pero creo que a pesar de todo es feminista porque simplemente nos presenta el mundo de las mujeres ese mundo que la cultura patriarcal nos oculta y en cambio aquí ellas son protagonistas y vemos cómo viven cómo piensan aunque no sean nada críticas pero nos muestra desvela esa realidad luego está la cultura crítica con el patriarcado por ejemplo las novelas del Friede Jelinek que son incendiarias y luego está y ahí es donde sitúo yo a 50 sombras de Grey y muchas obras en la misma línea que es lo que podríamos llamar patriarcado con final feliz es decir no son exactamente las obras de la cultura patriarcal porque su punto de vista es el de quien está excluido del patriarcado es el de las mujeres confieso que no he leído el libro pero sí he visto la película y además he leído el libro de Eva y Luz sobre 50 sombras de Grey que se llama Erotismo de autoayuda y que os recomiendo es un ensayo breve súper interesante y si habéis visto la película recordaréis que la protagonista llega a esa empresa dirigida por un joven y riquísimo magnate y ella es una mujer cualquiera o sea no es especialmente guapa no es especialmente nada contrariamente a como la cultura patriarcal nos presenta las mujeres que tienen siempre que ser atractivas la belleza hablábamos antes esta no o sea que el punto de vista que adopta digamos es el nuestro somos una mujer del montón y lo que nos encontramos es un mundo donde los jefes los poderosos son hombres esto está inspirado realmente en el mundo de Silicon Valley o de Seattle donde los magnates de estas nuevas empresas tan exitosas como Facebook y Google son todo hombres y las mujeres que hay alrededor de este hombre son todas bellísimas esculturales secretarias entonces el punto de partida digamos es el de una mujer en un mundo patriarcal que puedo hacer yo si yo también aspiro a tener dinero a tener poder y a tener un helicóptero es evidente que no lo voy a conseguir como lo ha conseguido este hombre porque yo veo que todos los que han seguido esa trayectoria son hombres por lo tanto por algún motivo sea el que sea yo eso no lo voy a poder conseguir como lo puedo conseguir la única manera eso es el carácter patriarcal de esta obra está ahí la única manera nos viene a decir es jugar con las reglas del juego patriarcal es decir someterse y lo lleva incluso a la sumisión mediante esa forma de tortura que es el sadomasoquismo y el mensaje que nos da es si tú te sometes o sea no intentes cambiar las reglas de juego es imposible es el mundo es el universo son milenios para qué te vas a molestar tú sometete la sumisión llega al punto que si recordáis la película cuando ella va a entrevistar al joven gran magnate tropieza y cae en el suelo cuan larga es es decir lo que la hace atractiva esta chica es que se humille que haga el ridículo que subraye si es que todavía hiciera falta que ella es una porquería que ella no es nada y que lo es todo y entonces aceptando eso sometiéndose a eso más unos cuantos latigazos y tapones anales no sé cuantas cosas más ella al final consigue el helicóptero aunque bueno pues no sea suyo consigue salir en los periódicos aunque él sale como magnate y ella sale como la novia de y consigue el dinero que ella no tiene ni siquiera para cambiarse de ordenador cuando su ordenador falla lo consigue a través de la sumisión ese es el mensaje y el éxito de este libro como explica Eva y Luz proviene de que el bestseller es un tipo de libro dice Eva y Luz que parte de reconocer un problema real y muy general que es el problema de estas mujeres que hemos sido educadas en la creencia de que ya había igualdad y de que bastaba que estudiáramos mucho para llegar a todo lo que podíamos llegar con nuestro mérito y capacidad que dicen y que luego hemos visto que no entonces este problema es un problema real el problema de la frustración de las mujeres pero sigue diciendo Eva y Luz el bestseller es el libro que detecta un problema real que afecta a muchísima gente y a ese problema real le da una solución imaginaria de cuento de hadas al final esto tampoco es una fórmula nueva esto ya lo inventó Corintellado bueno ni siquiera lo inventó ella esto está ya en Cenicienta pero básicamente es lo mismo solo que en Seattle y con helicópteros pues bien hemos visto que globalmente y salvo excepciones no es lo mismo la cultura creada por los hombres que la cultura creada por mujeres la cultura creada por mujeres puede caer en el juego del patriarcado como 50 sombras de Grey pero incluso en ese caso no es la misma su punto de vista no es patriarcal aunque sus soluciones sean todo lo tramposas que queráis pero he mostrado suficientes ejemplos de la cultura patriarcal creada por hombres y de la cultura creada por mujeres dentro del patriarcado como para que hayamos visto que es muy importante quien crea cultura y quien crea cultura aquí y ahora pues bien como ya dije desde principios de los 90 la mayoría de licenciados universitarios son licenciadas por lo tanto esa digamos excusa tradicional de que las mujeres no estaban formadas y por eso no podían acceder a la creación cultural ya no es cierta y además ha dejado de ser cierta no anteayer sino hace 25 años es decir tiempo suficiente como para que una nueva o dos nuevas generaciones entren en el escenario pues bien si el 50% de licenciados son licenciadas podríamos creer que el 50% de los creadores en todos los ámbitos son creadoras vamos a ver si eso es verdad son mujeres el 16% de los directores de teatro el 20% de los compositores programados en el centro de música contemporánea el 7% de los directores de cine 7 el 4% de los artistas españoles exhibidos en arco además ha bajado hace dos años o sea el 5% y el 5% de los escritores galardonados con el premio nacional de narrativa la última vez que una escritora ganó el premio nacional de narrativa fue Carmarriera hace 20 años en el 95 bueno y ante eso ¿qué hacer? dos cosas una promover la creación y la presencia y la visibilidad de las mujeres en el mundo del arte y de la cultura porque actualmente si la cultura es una pirámide las mujeres estamos en la base somos la mayoría de quienes leen la mayoría de quienes van a museos la mayoría de quienes van al teatro pero en la cima de la pirámide es decir donde están la autoridad y la autoría hay aproximadamente un 85% de hombres versus un 15% de mujeres las cifras son llevo tiempo estudiándolo y las cifras son más o menos siempre las mismas por lo tanto lo que hay que hacer es promover y visibilizar la creación de las mujeres yo lo he intentado hacer con esta antología de autoras españolas madres e hijas eran cuentos sobre madres e hijas de autoras españolas del siglo XX o con mi último libro El silencio de las madres que recoge una serie de ensayos sobre todo esto que os estoy contando aquí y lo otro que tenemos que hacer es creo yo asociarnos es decir unirnos intercambiar experiencias y reflexiones hacer juntas lo que no podríamos hacer cada una por su lado como investigar o como presionar proponer organizar ciclos organizar conferencias y todo eso lo estamos haciendo muchas mujeres en distintos países porque somos muchas las que nos hemos ido dando cuenta de hasta qué punto nos engañaron digamos o sea hasta qué punto se han incumplido las promesas que nos hizo la constitución de 1978 en el campo de la cultura y han surgido distintas asociaciones en España y en otros países de mujeres cineastas historiadoras periodistas etcétera etcétera y una que es clásicas y modernas a la que yo pertenezco que es una asociación transversal de uy está cortado esto mujeres y hombres algunos hombres también que buscamos la igualdad en la cultura en general porque con todo lo que llevo dicho creo que queda claro hasta qué punto es necesaria muchas gracias por esta exposición tan ilustrativa tan potente tan definitiva también y quisiéramos bueno pues pasar la palabra si tenéis algo que preguntar conversar con Laura no a mí me tu tu lectura tu tu conferencia me sugiere bastantes cosas no sé si podemos hablarlas todas una de ellas es que el patriarcado también es paradójico porque en realidad el patriarcado es un poder es un poder que favorece unas cúpulas y perjudica a los propios hombres también esos hombres que son feos anónimos inexistentes semi esclavos también existe ahí solo que la función de la mujer siempre ha sido como hablábamos antes la reproducción y ser objeto del deseo del hombre pero el hombre también es víctima de este patriarcado la imagen de Cronos devorando a sus hijos creo que es uno de los símbolos más potentes de esta figura entonces ¿por qué somos las mujeres las que nos revelamos a este sistema patriarcal y no existen nombres que se dan cuenta de que el sistema patriarcal excepto gays o transexuales les está también oprimiendo a ellos porque el sistema patriarcal va muy unido a la producción también del trabajo actualmente al capitalismo a la hiperproducción cultural al consumo es decir hay una relación entre capitalismo y patriarcado de alguna manera está ligada a la producción y a la cúpula de poder una sociedad no democrática ¿por qué somos las mujeres quienes estamos planteando desde hace dos siglos o tres esta situación y los hombres no acaban de darse cuenta de que ellos también son bueno yo creo que los hombres siempre tienen el espejismo de que pueden llegar arriba en el caso de 50 sombras de Grey se ve muy claro todos los que están en la cúpula son hombres entonces el que está bajo puede aspirar a llegar algún día arriba pero la mujer ya ve que no hay ninguna mujer arriba prácticamente y las que hay arriba son porque son esposas de o viudas de o novias de entonces tiene más interés digamos en cuestionar todo el sistema que un hombre que puede tener como digo ese espejismo yo supongo que es esto yo creo que es una mitología es toda una mitología que atrapa también la mirada de los propios hombres sobre sí mismos pero porque es falsa ese acceso al poder es falso es solamente imaginario y de hecho toda la cultura está produciendo ese mundo imaginario la realidad es muy otra es una catástrofe no no si es una buena observación yo creo que ese imaginario a ellos les refuerza mucho o sea salir a la calle y verte representado en no sé ahora me estoy acordando de un anuncio de 10 metros que había en la plaza donde vivo en Madrid que era un anuncio de un perfume y se veía un hombre como guerrero y unas ninfas unas chicas monísimas pequeñísimas mucho más pequeñas que era a su alrededor pues supongo que un hombre se puede ver de alguna manera reflejado en eso y reforzado por eso aunque sea imaginario mientras que la cultura a las mujeres nos ofrece muy pocas o sea solamente nos ofrece esa visión halagadora de nosotras mismas si somos jóvenes y guapas y de hecho las mujeres jóvenes yo creo que eso que nos preguntamos tanto las feministas y que nos da tanta pena ¿por qué las mujeres jóvenes son tan poco críticas son tan poco feministas? bueno porque toda la cultura ofrece un reflejo halagador y de refuerzo a las mujeres jóvenes que son objeto de deseo que son vistas como sexy que son madres y lo que ellas no ven es que después de eso lo que hay es pues son desechables ¿no? vendrán otras y bueno que pase la siguiente y siempre yo creo que además caen en el siguiente espejismo ellas miran a su generación y ven una generación que parece de hecho si la miras un poco con lupa ya no te das cuenta de que no pero que parece bastante igualitaria y ellas creen que es una cuestión de generación cuando en realidad es una cuestión de edad es decir que no es porque ellas pertenezcan a una generación que ya es igualitaria y que ahora tiene 20 años y a los 60 seguirá siendo igualitaria no es que ahora parece igualitaria porque tienen 20 años pero cuando nosotros teníamos 20 años también nos lo pareció y luego a los 40 ya te das cuenta de que claramente no y a los 60 no digamos ¿no? Sí, yo quería perdón yo quería hacer un pequeño apunte antes has hablado de la limitación del lenguaje en cuestión de género pero es que el lenguaje está limitado además del género que es reconocible lo has explicado perfectamente existe la limitación en más áreas entonces para eso también está la poesía también está el arte luego también yo cuando digo de romper los modelos es que también hablo de eso que el lenguaje habrá que romperlo para no solo para la cuestión de género sino es que es una limitación mucho más amplia luego también cuando hablo de romper el modelo es que ahora está saliendo que la aspiración de estar arriba es que la aspiración de estar arriba además del género también nos está llevando a una desigualdad social entonces quizás también hay que romper ese modelo es cuando antes había hecho las posiciones que voy en esa línea yo reconozco y está muy bien que se explique lo que hay actualmente de desigualdad pero igual lo que hay que inventar es otro tipo de sistemas otro tipo de modelos reconocer esa desigualdad y de construir pero también construir situaciones nuevas porque se está amistando que los modelos actuales no son maridos cuando hablamos por ejemplo de la limitación del lenguaje es que más además que el género habrá que inventar otro modelo como por ejemplo la poesía en el que sirva en el que sirva en que la utilización de esas palabras sean de otra forma y vayan generando otro modelo o en el arte al final en tu conclusión también has enseñado imágenes en el que el arte se está utilizando de una forma machista pues con el arte también se puede al final no deja de ser un lenguaje visual también de esa forma también se puede construir otras visiones sí se puede pero yo no lo ligaría tanto a formas o géneros distintos por ejemplo el hecho de que el lenguaje sea poético no implica forzosamente un cambio de contenido os recomiendo un libro muy interesante buenísimo que salió hace varios años ya pero bueno hoy en día con Amazon o Iberlibro se encuentra todo que se titula El sustrato cultural de la violencia de género y son distintos capítulos que examinan con esta perspectiva de ver cómo se legitima y se presenta la violencia examinan desde la iconografía de ahí he sacado lo del rapto de Europa por ejemplo hasta el cine los videojuegos y hay un capítulo muy bueno sobre la poesía que muestra analiza o sea compara poemas de Salinas de Neruda y de no recuerdo quién más explicando cómo en esos poemas el poeta lo que le está diciendo a la mujer es yo te voy a fragmentar te voy a romper te voy a deshacer o destruir para reconstruirte moldeándote a mi gusto y lo compara con poemas de poetas mujeres como Clara Janés cuya visión del amor y de la relación con el otro es mucho más de intercambio y de complicidad o sea que el hecho de que sea poesía no implica forzosamente un cambio de contenido no pero lo que está claro es que te liberas perdón te liberas de la limitación de las palabras las puedes utilizar de otra forma y puedes romper con la poesía con otro tipo de artes puedes romper ese mensaje te liberas de la limitación del lenguaje no puedes hacer que las palabras signifiquen otra cosa de la que significan en la poesía sí en la poesía puedes hacer eso y en otro tipo de artes visuales también puedes romper y es lo que yo abogo no solo por reconocer el modelo actor que habéis explicado sino por romperlo y cuando se habla también por ejemplo de estar arriba que es una necesidad que a veces las mujeres imitamos es que realmente se ha visto que como modelo social el estar arriba está llevando una desigualdad con lo cual eso también igual habría que enseñar a romper no solo que intentemos llegar arriba sino que lo que hay que romper es que igual lo que no debemos es estar arriba porque está generando desigualdades sociales y la situación actual estoy de acuerdo solo quería decir que es difícil ¿Queréis hacer alguna otra pregunta? ¿Crees que hay una regresión actualmente desde los años 60 70 con los movimientos feministas la liberación de las mujeres ¿crees que actualmente existe una regresión? Yo creo que estamos en un momento muy contradictorio vine esta mañana en tren leyendo Alejandra Colontay porque voy a presentar junto con Ana de Miguel un libro de Alejandra Colontay que ahora la reeditan no sé si sabéis quién fue Alejandra Colontay una revolucionaria y feminista rusa nacida a finales del 19 y que murió en los años 50 y que escribió mucho sobre la emancipación de las mujeres y entonces estaba leyendo un capítulo un capítulo en que ella habla de la sexualidad y dice que la sexualidad tiene que ser libre que es absurdo que un chico y una chica que se quieren y están enamorados y que tienen ganas de acostarse no lo pueden hacer porque la moral lo impide y que él se vaya a ver a una prostituta y que sería mucho más sano que ellos pudieran satisfacer su deseo mutuamente y yo estaba pensando en lo contradictorio que es lo contradictoria que es la situación actual porque por una parte se ha cumplido totalmente lo que quería Alejandra Colontay es decir que los y las jóvenes tienen una libertad sexual que bueno incluso nosotras de mi generación ya nos habría gustado y sin embargo lo que es contradictorio es que parece que de eso tendría que deducirse la desaparición de la prostitución o sea tal como ella lo ve la prostitución solo existe porque las mujeres que no son prostitutas bueno las prostitutas todavía menos no pueden hacer lo que desean y por lo tanto tendría que irlo uno junto con lo otro y sin embargo lo que vemos es una situación paradójica en la cual hay una libertad sexual total pero sigue existiendo la prostitución y de hecho está creciendo entonces no sé es como un doble discurso constante hay un discurso de igualdad y unos planes de igualdad y unos avances reales hacia la igualdad y al mismo tiempo hay retrocesos esto la socióloga María Antonia García de León lo expresa con una metáfora muy bonita dice que esto es el efecto Penélope por una parte está sobre todo la administración o sea el ámbito político avanzando hacia la igualdad y consiguiéndola pues gracias a las tan denostadas cuotas por ejemplo y al mismo tiempo está la cultura pues a través de todo lo que hemos visto la publicidad el cine etcétera lanzando el mensaje exactamente contrario entonces yo veo pues a veces combate y a veces parece que vivimos en dos mundos distintos no sé cómo lo veis vosotras bueno lo que pienso yo pues desde la propia experiencia de lo que yo tengo alrededor sí que yo veo esa regresión no sé cómo decirlo lo veo porque a mí me toca vivir ahora todo la maternidad el querer seguir con mis cosas etcétera etcétera y hay una frase que me repite mi madre la requena que es el apellido de mi padre y en el pueblo se la conoce en el caso de un momento que se me ha ido ¿no? de que nosotras nos vendieron algo nos vendieron que estudiásemos nos vendieron la educación que era la llave del cambio la cultura y sin embargo yo lo que veo ahora es que en otros en otras décadas aunque fuese peor ahora todo está como enmascarado ¿no? es todo como muy dulce entonces te doy las herramientas pero luego no me sirves pero no te lo voy a decir no es todo como y mi madre me dice ¿no? me dice jo qué generación pobres de vosotras y le digo ¿por qué? dice porque sois las las super mujeres y no se os valora se nos critica porque tenemos que dejar a los niños con los abuelos porque hay que cumplir unos horarios porque la conciliación familiar es la la gran mentira del siglo XXI ¿no? etcétera etcétera no está adaptado ¿no? a la que tiene que ir a trabajar y tiene que dejar al niño en el colegio la castigan tiene que pagar más los los periodos de adaptación donde se ha visto eso ¿no? que encima lo llevas al niño y te cierran la puerta ¿no? que no es que tenga que estar contigo pero tú ya has tenido que dejar de trabajar ¿no? todas esas cosas y aún me preocupa más que yo tengo que convivir con con otros con otros modelos de mujer o de madre que pues siguen con unos prototipos pues de iba a decir del franquismo ¿no? de décadas atrás y que y que ven en en nosotras un peligro ¿no? entonces ¿cómo cómo nos tienen retenidas en ese aspecto? pues nos acusan de malas madres ¿no? no estamos ni en un lado ni en otro hemos decidido desarrollar nuestra maternidad y seguir con nuestro trabajo pero eso no no puede ser posible y menos en el en el mundo del arte pero aún voy más atrás y yo he tenido durante unos años el trabajo de educar a un sobrino mío que tenía 16 años y ahí veo como los ninis que están un poquito por arriba y ahí pues eso se ve en casos pues de mucha violencia de que las mujeres para sentirse queridas pues pues eso pues pues a lo mismo de antes o sea que se tiene que pegar los celos todas esas cosas ¿no? ¿cómo lo veo? por el Facebook o sea yo no les digo nada y ellos me yo tengo un taller y me van cambiando información como yo no les digo nada pues voy viendo un poquito o luego les hablo ¿no? a la juventud entonces yo sí que palpo esa esa regresión y no te digo más que vengo de un medio rural entonces ya es la repapanocha ¿no? otra cosa que hay que tener en cuenta de estas zonas es igual de toda España ¿no? lo sé y algo muy positivo es que nuestra sociedad es matrialcal bueno nosotras siempre hemos mandado mucho entonces aunque aquí haya yo no soy de aquí ya sé que hay muchas sociedades gastronómicas a las que no pueden entrar las mujeres y todas esas cosas pero pienso que 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 tenemos un poder ahí aunque no esté reconocido pero que nosotras tenemos el poder de de cambiar si estamos educando y nos están dando ese que se sigue dando ¿no? el rol del hombre va esto la mujer no sé qué y tal y cual bueno yo creo que vivimos en la sociedad de la hipocresía pero ya es eso que está así ¿no? y que va pasando todo y que te dicen no yo te doy te visibilizo incluso ¿no? y entonces te visibilizo un mes al otro no sé qué y te tengo entretenida entonces claro a mí eso me parece lo más penoso y lo más es que es súper terrible porque yo prefiero que alguien me diga que no no te lo no lo vas a conseguir o sea olvida y tal y cual o tal pero que que no te lo digan y que te dejen y te dejen y te dejen eso ¿eh? bueno no si estoy de acuerdo te aconsejo que te apuntes a una cosa que existe en internet que se llama el club de las malas madres yo creo que la buena madre no existe o sea que todas las madres tenemos complejo de malas madres ¿no? porque es un ideal tan absolutamente inalcanzable y en fin si existiera la buena madre sería vamos inexistente porque solo existe para los demás en fin yo enlazando un poco con lo que dice ella que si hemos retrocedido pues yo pienso que si sobre todo en lo de la violencia de género yo me quedo asustada que digan posiblemente igual cuando nuestras abuelas existía la violencia de género y no se decía pero yo me quedo asustada que chiquitas de 18 20 años se sometan con la educación con la educación que se da hoy por lo menos tienes que ser libre en tu persona aunque luego nos rebajen en los sueldos no consigamos esa igualdad pero como mínimo como mínimo o sea ser independiente tú o sea que no te someta nadie y además es que hacen las cosas con una sola pasión tremenda o sea te controlan el móvil te controlan la ropa pues esa ropa no me gusta con el hecho de decir que estás más guapa con la otra no yo me pongo esta porque es la que me gusta a mí y si a ti no te gusta vete allí y tienes que saber decirlo y yo por ejemplo con mis 72 años desde siempre desde siempre he tenido muy claro que a mí no me ponía la mano encima nadie porque me la ponía una vez pero a la segunda no y eso lo tienes que tener muy claro que no te puedes someter y lo que no entiendo es que a estas alturas después después de todo lo que se dice de todo lo que se habla de toda la educación que hay de todas las escrituras de género que haya personas y que y que lo estamos viendo chicas muy jóvenes que mueren a mano de hombres es que no lo entiendo no lo llego a entender que no que no pueda ser y luego pues los hombres los hombres siguen siendo igual que siempre ellos los de arriba necesitan una mujer florero para para decir aquí estoy yo con esta mujer tan guapa y tan presentable me recuerdo de una escena muy reciente muy reciente un político muy moderno muy de actualidad cuando se presentó en su discurso salió con su mujer allí se paponeaban en el escenario los dos ella con un vestido rojo súper ceñidísimo y yo digo bueno y esta mujer que nos viene a decir aquí aporta algo a lo que él dice o solamente está ahí como florero es lo que lo que yo pensaba entonces pues pienso que estamos retrocediendo o por lo menos no avanzando nada entonces que te sientas tan 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 moderna y que sepas tanto y que que digas tanto y que luego te diga uy no es que ese vestidito no me gusta porque con él y coges vas subes corriendo a cambiarte no hombre me voy con este porque me da la gana sí sí pero insisto en el papel de la cultura por ejemplo recordáis esa película titulada Crepúsculo pues era una película en la que había un chico que era un vampiro pero que era súper atractivo y bueno pues el gran el gran modelo era ese nos faltan modelos de mujeres exitosas poderosas y felices los modelos que vemos o sea los modelos que vemos encumbrados de mujeres son mujeres que están ahí porque son monas y porque son la mujer de no sé ya esto parecerá cotilla pero con quien se ha emparejado Vargas Llosa es decir ¿qué modelo nos están dando? pues él ha llegado donde ha llegado a base de trabajo y de talento y ella ha llegado a estar al mismo nivel que él si se puede decir en cuanto a fama por lo menos a base de ser muy mona y muy complaciente y qué profesión tiene ella que ha hecho bueno ha sido la mujer de pero es que Vargas Llosa yo creo que que ha recuperado su vitalidad de hecho lo ha dicho él mismo hace unos días que no creía que a los 80 años él que había sido un periodista iba a estar en pleno éxito a mí me decepciona que un hombre tan culto y tan intelectual se empareje con una mujer cuya función la función de él la definición de él la identidad de él es lo que hace y la de ella es estar a la sombra de él pero acabo de leer una biografía de Cortázar y Cortázar vino a hacer lo mismo su última mujer tenía 32 años menos que él es que eso es cuestión de dinero y de poder de poder y los hombres a priori tienen más poder de poder lo tiene el dinero yo pienso que el mundo está manejado por tres cosas en principio por el dinero y en este orden por la inteligencia y por la belleza entonces ahí ¿qué es lo que manda primero? el dinero y luego la inteligencia primero si no tienes dinero tienes dinero y si no tienes inteligencia pones el dinero al servicio de la inteligencia y luego la inteligencia el dinero le busca también la belleza para que como dije hace un momento se pavone ahí en el escenario con el florero del brazo si os parece muchas gracias Laura y muchas gracias a todas y todos vosotras y gracias gracias